¿Se puede retirar dólares por cajero Santander Río? Puedes disponer del dinero de tu cuenta en dólares de Santander Río a través de los canales habilitados. Entérate cómo retirar dólares por cajero, cuáles cajeros están habilitados y el límite máximo permitido por retiro. Si eres titular de una cuenta especial en dólares, tienes la posibilidad de disponer de tu dinero cuando lo necesites. El trámite lo puedes hacer directamente por caja, dirigiéndote a la sucursal más cercana con turno previo. También puedes retirar dólares por los cajeros Santander Río habilitados sin necesidad de sacar turno. Para ello solo debes tener a la mano tu tarjeta asociada a la cuenta en dólares y la clave. Recuerda que existe un límite máximo de retiro al día. Conoce más detalles de cómo y dónde hacerlo. ¿Cómo retirar dólares por cajero Santander Río? Si quieres retirar dólares por cajero Santander Río, el primer paso es buscar un cajero que expenda dinero en moneda extranjera. Puedes ubicar el más cercano a tu ubicación siguiendo estos pasos. 1. Accede a la página web Buscar cajero Santander Río. Te recomendamos habilitar la geolocalización de tu dispositivo para utilizar este servicio. 2. Haz clic en el ícono de tres líneas ubicado en la esquina superior derecha. 3. En la sección Elige la red, selecciona Santander Río. 4. Habilita la opción Expende dólares y haz clic en Aplicar filtros. 5. Listo. Aparece un listado con los cajeros de Santander Río que expenden dólares más cercanos a tu ubicación. Al hacer clic sobre un ícono podrás ver detalles de ese terminal. Una vez tengas localizado el cajero Santander Río al cual vas a acudir, el próximo paso es retirar el dinero. El procedimiento es el siguiente. 1. Dirígete al cajero Santander Río que expenda dólares más cercano. 2. Inserta tu tarjeta Santander en la ranura indicada. 3. Introduce el pin de acceso. 4. Presiona la opción Extracción barra diagonal adelanto. 5. Elige tu tipo de cuenta en dólares. 6. En tipo de moneda selecciona dólares. 7. Ingresa el monto a retirar y presiona Confirmar. 8. Listo. Retira el dinero y el comprobante de la operación. Cajero Santander que expenden dólares. A continuación, te presentamos un listado de alguno de los cajeros Santander donde puedes retirar dólares. 1. A. V. Corrientes 886, San Nicolás, Clad BSAs, Argentina. 2. A. V. Santa Femil 148, Retiro, Clad BSAs, Argentina. 3. Eduardo Madero 900, Puerto Madero, Clad BSAs, Argentina. 4. Florida 199, San Nicolás, Clad BSAs, Argentina. 5. Florida 746, San Nicolás, Clad BSAs, Argentina. 6. Macacha Uemes 338, Puerto Madero, Clad BSAs, Argentina. 7. Viamonte 1548, San Nicolás, Clad BSAs, Argentina. 8. A. V. Sarmiento 20, Mendoza, Mendoza, Argentina. 9. Ruta Panamericana 2650, Bolloy Cruz, Mendoza, Argentina. 10. A. V. Santa Femil 168, Palermo, Clad BSAs, Argentina. 11. A. V. Geli y Oups 2206, Recoleta, Clad BSAs, Argentina. 11. Preguntas frecuentes. 12. ¿Cómo saber en qué cajero Santander puedo retirar dólares? 13. Puedes conocer en cuál cajero Santander puedes retirar dólares accediendo a la página web Buscar cajero Santander Río. 14. Solo debes habilitar la geolocalización de tu dispositivo y filtrar que sea un cajero de la red Santander Río y que expende dólares. 15. ¿Cuántos dólares puedo retirar por cajero Santander? 15. Puedes retirar por cajero Santander el equivalente en dólares a tu límite de extracción en pesos. 16. Por ejemplo, si eres cliente Black y el límite máximo que puedes retirar son 100.000 pesos diarios, debes convertir ese monto a dólares según la tasa de cambio del día. En este caso sería aproximadamente 805.90 dólares. 16. ¿Cuántos dólares son los que se han convertido en la página web Buscar cajero Santander?